Hola, mi nombre es Daniel Lara, soy promotor de lectura en espacios no convencionales y les traigo el cuento Es la pura verdad de Hans Christian Andersen. Es un caso espantoso, exclamó una gallina de un gallinero donde el hecho no había sucedido. Ha pasado algo terrible en el gallinero de allá. Lo que es esta noche no duermo sola. Y les contó el caso y a las demás gallinas se le cerizaron las plumas y al gallo se le cayó la cresta. Es la pura verdad. Pero empecemos por el principio, pues el caso sucedió en un gallinero del otro extremo del pueblo. Cuando se oculta el sol, las gallinas se suben al gallinero. Una de ellas, blanca y paticorta, ponía sus huevos todos los días y era muy respetable. Una vez en su rama, se dedicó a sedarse con el pico y en la operación perdió una pluma. Ya voló una, dijo. Cuanto más me desplumo, más guapa estoy. Lo dijo en broma, pues de todas las gallinas era la más alegre. Luego se puso a dormir. El gallinero estaba a oscuras, pero la gallina que se encontraba al lado aún no dormía y oyó las palabras, aunque no muy bien. Entonces dijo a su otra vecina. ¿Has oído? Aquí hay una gallina que se despluma para parecerse más hermosa. Si yo fuese el gallo, la despreciaría. Más arriba del gallinero vivía una lechuza que tenía un oído finísimo y oyó las palabras. Luego dijo a sus hijos. No escuchéis esas cosas, pero habéis oído lo que acaban de decir, ¿verdad? Hay una gallina que perdió la decencia y se está arrancando las plumas a la vista del gallo. Voy a contárselo a mi amiga la lechuza. Y se echó a volar. Y las dos, como adrearon y luego se contaron, se lo contaron a las palomas. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? Hay una gallina que por amor al gallo se ha arrancado todas las plumas y se morirá helada si no la ha hecho ya. ¿Dónde, dónde? Arrullaron las palomas. En el corral del frente. Es algo tan indecente para contarlo, pero es la pura verdad. La pura verdad, la pura verdad, corearon las palomas. Luego contaron en otro gallinero. Hay dos gallinas que se han arrancado todas las plumas para distinguirse de las demás y llamar la atención del gallo. Es el colmo y peligroso porque pueden resfriarse y morir. Y parece que ya han muerto las dos. ¡Despertad, despertad! gritó el gallo subiendo según la cerca. Tres gallinas han muerto de amor por un gallo. Se arrancaron las plumas. Es una historia terrible y no quiero guardármela en el buche. ¡Que corra la noticia! ¡Que corra! De esta forma, la historia fue pasando de gallinero en gallinero hasta que volvió al gallinero de donde había salido la noticia. Allí decían, son cinco gallinas que se han arrancado las plumas para que el gallo vea que han adelgazado por su amor. Luego se picotearon entre ellas hasta matarse, con gran vergüenza de su familia y pérdida para el dueño. Como es natural, la gallina que había soltado la plumita no se reconoció como parte de la historia que escuchaba y como era un irrespetable dijo, este tipo de gallinas merecen el desprecio general. Desgraciadamente abundan mucho. Como esto no puede ocultarse, procuraré que se publique en el periódico para que lo sepa todo el país. Y la cosa apareció en el periódico y es la pura verdad. Una plumita puede muy bien convertirse en cinco gallinas. Es la pura verdad. Bueno, espero que en los comentarios nos dejen alguna historia que describa una situación similar y que hayan disfrutado el cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!